Son muchas las noticias que nos llegan sobre el cambio climático, sobre la transición energética. Es mucha la preocupación que dice tener la ONU, la Unión Europea, el Gobierno de España. Y para ello, para hablar de cambio climático, de modelo energético, me he traído a David López, que los que sois asiduos a la labor que hacemos en el Parlamento Global Hispano, ya lo conoceréis. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Pues un placer estar contigo aquí en Un Señor de Logroño. Es un verdadero gusto visitarte por primera vez en tu casa. Así es, el agradecimiento es mío y un placer de tenerte aquí. Bueno, para que los que no te conozcan, preséntate para que sepan que eres una autoridad para hablar de esto. Bueno, vamos a ver. Yo soy doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, yo mi actividad profesional la he dedicado más al diseño de ingeniería de ríos y el diseño de estructuras hidráulicas. Y de esto, pues tengo 30 años de experiencia profesional. Lo que pasa es que mi vida profesional me ha llevado a tener que interaccionar con la naturaleza y entender en qué situación climática nos encontramos. Participo ahora mismo en un grupo de debate sobre los sistemas de defensa del Delta del Ebro y cómo el calentamiento global y cómo la subida a nivel del mar está afectando al Delta. Y bueno, pues tuvimos episodios como el Gloria de hace tres años que inundaron la plena del Delta y generó bastante alarma social. Y eso me ha llevado a estudiar bastante el tema de la evolución del clima del planeta y cómo está afectando a nuestro sistema y cómo debemos adaptarnos a este cambio. Bueno, la primera pregunta de rigor sería, ¿es el cambio climático tan grave, es una catástrofe? No, lo primero sería si es real o no. Y si es tan grave como nos están constantemente informando en los medios, que es bastante catastrofista el relato de que vamos a acabar ya con el planeta, que tenemos que hacer un cambio de vida radical. Bien, vamos a ver. El planeta, por definición, está en continuo cambio. El clima del planeta no ha hecho más que cambiar. La Tierra tiene unos 6,4 millones de años y ha vivido ocho glaciaciones. Ha habido épocas en las que el planeta ha estado completamente congelados y otras veces que toda la superficie de la Tierra estaba emergida prácticamente sin hielo, con masas de hielo muy reducidas. Ahora mismo nos encontramos entre la séptima y la octava glaciación y lo que estamos asistiendo es una época de cambios y de evolución climática. Vamos a ver, lógicamente los cambios que hayan de clima pues pueden afectar a la sociedad y a los hombres, ¿no? Lógicamente si se produce una subida del nivel del mar, pues efectivamente podrá haber zonas de costa que se puedan ver afectadas y puedan verse inundadas porque los temporales puedan llegar más lejos o adentrarse más hacia el exterior, ¿no? Y eso es algo que es indudable y es así. Pero sin embargo, tenemos que ser conscientes que es algo normal en nuestro planeta. Es decir, lo difícil y lo que no hay ninguna evidencia todavía científica irrefutable es que el planeta esté cambiando por la acción antrópica, ¿no? Yo sé que ahora mismo somos 8.000 millones de personas en el planeta que tenemos una presión muy grande sobre el planeta pero sin embargo, la evolución que está teniendo el clima no es tan rara como lo que ya se ha registrado en la historia. Mira, tenemos aquí, tenemos algunas diapositivas preparadas, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico vemos la evolución del nivel del mar, ¿no? Entonces, si te fijas, hace 120.000 años el nivel del mar estaba más alto que ahora, ¿no? En el nivel actual se ve en la línea azul y vemos como hace 120.000 años pues estaba a unos cuantos metros por encima de lo que está ahora. Es decir, que el mar ha estado antes más alto y sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, hace 20.000, 15.000 años, vemos que el nivel del mar estaba a 120 metros más bajo. Es decir, 120 metros más bajo el nivel del mar. O sea, la superficie, la fisionomía de los continentes era completamente diferente y estamos hablando, oye, nuestro periodo de historia de aquí a los romanos son 2.000 años. Bueno, pues 15.000 años es 6-7 veces eso. Es decir, tampoco es que sea que nos tenemos que ir a periodos geológicos. Es muy reciente. A nivel del planeta es considerar que esos cambios son muy importantes en muy poco tiempo. De hecho, el nivel del mar se estabilizó aproximadamente hace 5.000 años y desde entonces pues está evolucionando con pequeños cambios que van variando. Si pasas a la siguiente transparencia, se puede ver muy bien como la temperatura en el planeta también ha estado mucho más alta que ahora. Si vemos en el gráfico, este es un gráfico de Carter, 2007, que es un estudio que se hizo partiendo de una estación que hay en Volstok, que está en la Antártida y se toman unos testigos de hielo. Y entonces analizando los isótopos de diferentes isótopos de oxígeno se puede saber en función de la proporción de los isótopos la temperatura del planeta. Entonces haciendo unas correlaciones se ha podido obtener unas columnas que nos iban mostrando cuál ha sido la evolución de la temperatura del planeta. Y entonces si te fijas, por ejemplo, en la época de los romanos tenemos una época cálida y donde la temperatura del planeta era bastante más alta que la que hay ahora. A lo mejor un par de grados más alta. ¿Eso en qué influía? Pues hombre, influía mucho porque era una sociedad que aunque estuviese muy avanzada carecía de nuestros avances técnicos, con lo cual no tenían capacidad, no tenían máquinas de producción agrícola, no tenían sistemas de energía fósiles como los que utilizamos ahora, no tenían producción... Bueno, entonces cuando el clima cambia y de repente empieza a enfriarse, empiezan a bajar las cosechas, no tenían sistemas para alimentar a toda esa población y se produce la caída del Imperio Romano. Y la caída del Imperio Romano, sobre todo, se produce por el cambio climático. Al bajar la temperatura del planeta, cuando empieza a bajar, ya a partir del siglo II o III, los bárbaros del norte que estaban pasando mucho frío al norte se vienen hacia el sur y no se ocupan. Es decir, es un proceso... La evolución del hombre está condicionada por la evolución climática del planeta. Vemos como, por ejemplo, en la Edad Media hubo una época también de calentamiento, hubo un óptimo climático que incluso más alto, en torno al año 1000, estaba más alto que ahora. Eso favoreció, sin duda, el proceso de la reconquista, sin lugar a dudas. Y luego, si te fijas, hay una mini glaciación en la Edad Media que llega hasta el año 1600 prácticamente. Y desde entonces el planeta se está calentando. Llevamos como 300, 400 años de calentamiento, algunos momentos de enfriamiento, pero llevamos un sistema de calentamiento, lo que todavía no estamos llegando ni a los niveles de temperatura de los romanos ni mucho menos. Y claro, eso va asociado también a una evolución del nivel del mar. Claro, en la época de los romanos, pues también subía y bajaba el nivel del mar, lógicamente, pero quizás ahora podamos tener niveles un poquito más altos con temperaturas un poquito más bajas. Bueno, el proceso es real. Claro, por ejemplo, el río Támesis es un río que en Londres era tradicional hacer una feria de patinaje, bueno, una feria, un mercadillo, entonces la gente aprovechaba y patinaba en el río Támesis cuando se congelaba. Bueno, la última vez que se congeló el Támesis fue en el año 1802, creo recordar. Bueno, no es que yo estuviese presente todavía no habría. Pero bueno, he consultado las fuentes. Y sin embargo, la acción antrópica, lo que es la primera revolución industrial prácticamente no había comenzado. Es decir, el planeta se está calentando mucho antes de que la industria, a nivel de la producción en la que estemos ahora, pudiese tener ninguna influencia sobre el planeta. Entonces, evidentemente hay otras causas que condicionan la evolución climática del planeta. Por ejemplo, las masas del material fluido que hay en el interior de la Tierra que generan unas corrientes que por lo visto tienen mucha influencia sobre el planeta. Todo esto está en fase de investigación científica, todavía no se tiene una certeza, pero se tiene la convicción de que por ahí puede tener mucha influencia. Es probable que influya mucho más por la orientación de los polos magnéticos o el efecto de algunos pananetas, o incluso el Sol, sobre la evolución del clima en la Tierra. Es decir, hay aspectos que influyen mucho más que lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, cuando se hablaba de los gases de efecto invernadero y que eso estaba generando el agujero de ózono, de repente, justo cuando empezaba, todavía no había ni empezaba a producirse la reducción de emisiones, ya se empezaba a cerrar. Es decir, que los ciclos del planeta no están condicionados de una forma tan importante como se nos quiere vender por la acción antrópica. Y es un poco la conclusión a la que quiero llegar con toda esta charla. Es decir, efectivamente, el planeta está cambiando, está evolucionando, está subiendo el nivel del mar, se está calentando, pero probablemente la influencia que tiene el hombre y la acción antrópica sobre todo esto es mucho menor que la que se vende porque políticamente interesa generar un escenario muy crítico en el que se piense que el planeta va a llegar a una situación dramática y que si no cambiamos nosotros nuestra política energética, por ejemplo, pues vamos a generar grandes daños al planeta. Sinceramente, creo que no hay datos científicos para llegar a estas conclusiones. Hay mucha más presión desde el punto de vista político, mediático, la Agenda 2030, determinados lobbies que defienden determinadas energías renovables, que todas tienen su ventaja, es indudable, pero que están... Esta situación de tenernos asustados con el cambio climático yo creo que responde más a unos intereses comerciales que a una realidad científica que se pueda demostrar. Eso me llama a mí poderosamente la atención porque cuando uno ve estas cumbres climáticas ve que están patrocinadas por las mismas energéticas que van a recibir las subvenciones para hacer esa transición ecológica. Y uno dice, bueno, ¿qué credibilidad le puedo dar yo a un estudio que me dice que fumar es bueno si lo patrocina Malboro? Pues esto es un poco, yo lo veo también en esa dirección. Evidentemente. Sin embargo, esto que te he dicho, no quiero que se entienda que hay que ser en contra de los avances científicos. Es decir, nosotros se han realizado avances científicos que han ayudado a tener un planeta más limpio. Tenemos problemas ambientales importantes, como la isla de plásticos que hay en medio del océano. Se ha avanzado mucho en la lucha contra las emisiones de gases, sobre todo para evitar problemas de alergias, de cáncer, en las grandes aglomeraciones urbanas. Eso es, por supuesto, que ha sido un avance tremendo. Entonces, es muy bueno que nos adaptemos y que desde España tengamos una política energética que trate de sacarle el máximo producto a nuestros recursos naturales. Es decir, al viento, tenemos muchos kilómetros de costa, podemos aprovechar a tener energía mar y motriz, podemos utilizar la energía fotovoltaica, porque España es un país que contiene muchísimas horas de insolación, uno de los mayores de Europa. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y eso es muy bueno porque nos va a producir, permite tener energía verde y que no contamina y que es muy útil para podernos desarrollar. Lo cual no significa que el planeta no esté cambiando y que tengamos que adaptarnos también. Es decir, el nivel del mar está subiendo y tenemos que hacer medidas de adaptación contra el cambio. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tomar medidas, vamos a tener una situación muy compleja en el futuro. Es decir, habrá que saber si nuestras costas, dentro de 15, 20 años, el nivel del mar va a estar 10 centímetros más alto, pues eso puede tener que influencia. Sin embargo, por otra parte, también hay que pensar que tampoco podemos condicionar nuestra política a unas prospecciones de cambio que no están basadas en modelos reales. Casi todos los modelos climáticos proponen, dan aumentos de temperatura en unas horquillas que dicen, bueno, pues la temperatura del planeta va a subir entre tantos grados, tantos grados y lo que va a pasar es que va a llover, a lo mejor hay unos escenarios que dicen va a llover más, otros que dicen va a llover menos, otros dicen va a llover lo mismo, pero más concentrado, con lo cual vamos a tener episodios de inundaciones más fuertes. Pero ya has visto la gráfica que te he mostrado de la evolución del planeta. ¿Quién te ha dicho a ti que dentro de 5 años no empieza a enfriarse el planeta? De hecho, llevamos un periodo muy largo calentando. Si ves la gráfica que teníamos antes, no hay periodos tan largos como el que estamos asistiendo de calentamiento. Es decir, si tú lo miras, por ejemplo, en la época de los romanos el calentamiento fue muy corto y la época medieval duraría 200 años. Desde el año 800 al año 1000 hubo un calentamiento muy fuerte y muy brusco. Ahora llevamos casi de 1.600 hasta ahora calentándonos. Es normal que empiece a enfriarse. Es decir, habría que hacer modelos climáticos que incorporen toda esta información y que no solamente tomen una serie de los últimos 50 años y digan, se está calentando y se va a seguir calentando dentro de 200 años. Pues posiblemente dentro de 200 años el planeta no siga calentándose. Y posiblemente nosotros tampoco podamos hacer mucho por evitar que el planeta se siga calentando. Es decir, el hombre todavía tiene muy poquita capacidad para influir sobre el clima del planeta. Te quería preguntar, como veo que parece ser que es Europa quien pretende hacer estos mayores esfuerzos por salvar el planeta, a mí me llama la atención que, por ejemplo, el nivel de emisiones per cápita son las petromonarquías quienes más emisiones tienen. Luego, Europa queda en pequeñecida. No hay ninguna en el top 5 por emisiones, a pesar de que Alemania es la cuarta mayor economía del mundo, por países. Está muy lejos de China o de la India. El tema de lo que se puede llegar a expulsar al mar de la isla de Plástico, pues bueno, buena parte de esa contaminación vemos que sale de ríos asiáticos. ¿Tiene sentido que sea precisamente Europa, que tiene la Unión Europea 450, creo, millones de habitantes, de los 8.000 que decíamos antes que somos, 8.000 millones, ¿tiene sentido que sea Europa quien tenga que sacrificar su modelo agrícola, su modelo ganadero, su modelo pesquero y sobre todo la condición del mix energético? ¿Hacer una transición radical de nuestro modelo energético con todo lo que puede conllevar, como puede ser encarecimiento de la factura de la luz, como puede ser que las empresas se translocalicen en otros países? Evidentemente no. Vamos a ver. Si analizamos, por ejemplo, el PIB, lo que supone el PIB, ahora mismo Europa no sé si es el 17% del PIB mundial. Estados Unidos tiene el 20 y tantos y China ya ha superado, es el 18% del PIB mundial. Por no hablar de India y otras potencias emergentes como Brasil. Bueno, todos estos países que están fuera de Europa, lo del cambio climático lo tienen muy entre comillas, ¿no? Desde luego no están haciendo una política de adaptación al cambio. Si tú miras la huella de carbono de Estados Unidos, de China, de la India, es, vamos, queman combustibles fósiles, pero vamos, sin ningún problema, más del 50% de su producción. Mientras que Europa, que cada vez tiene menos cuota de mercado, está haciendo un esfuerzo terrible en adaptarse a una industria con energías renovables, que lo único que están haciendo es generar lo que la energía renovable sea cara. Tiene un importante gasto de inversión, luego tiene un importante gasto también de eliminación o cuando para reciclar, esas palas de molinos o esas baterías, etcétera, ¿no? Tiene unos gastos también. Pero una vez que esa energía se produce con medios naturales, es barata. El problema es que, como tenemos que, es muy irregular, la energía es muy regular, la renovable, tenemos que estar produciendo energía en la base del mix energético con quemando gas o quemando gasóleo, sobre todo quemando gas, en unas proporciones muy importantes. ¿Qué ocurre? Que nos obligan a quemar gas porque es por donde nos está llevando ahora mismo el mercado. Tú lo has visto, ¿no? Se plantea una guerra en Europa contra Ucrania y se nos prohíbe comprar el gas ruso. Ahora estamos comprando el gas de fracking que se produce en Estados Unidos, que es un 30% más caro. Además, se nos ha obligado a hacer un cambio de política exterior para no poderle comprar el gas a Argelia y así tener que comprarle el gas a Estados Unidos. Y el gas está carísimo y eso hace que nuestros hogares estemos pagando en una factura de la luz elevadísima. ¿Por qué no somos soberanos y nos adaptamos de una mejor forma? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de utilizar la energía nuclear. España es un país que tiene, bueno, ha llegado a tener 7 centrales nucleares, ahora mismo tiene en operación 5 y tiene 7 gigavatios. De los 117 gigavatios de potencia instalada que tiene España, tiene 7 gigavatios de energía nuclear. Pero eso nos permite producir el 20% de la energía que necesitamos realmente. O sea, aunque nosotros tenemos 117 gigavatios de potencia instalada, realmente eso es la máxima potencia que podríamos producir si todo estuviese funcionando a la vez. Pero la realidad de España, como mucho, gasta 45 gigavatios. Es decir, tenemos que tener instalado el doble, más del doble, para poder atender esta demanda. ¿Por qué? Porque es muy regular la energía renovable. Entonces, si fuésemos inteligentes y en vez de estar comprando gas americano, estuviésemos produciendo en centrales nucleares la energía barata, que es la que menos tiene emisión de gases de efecto invernadero y la que podemos producir de forma barata, podríamos equilibrar nuestro miso energético y tener energía súper barata y producir con un coste energético bajísimo y empezar a ser competitivos. Entonces, Europa se está pegando un trío en el pie haciendo estas políticas porque tenemos rechazada la energía nuclear como fuente de energía por los riesgos que hay de contaminación. Cuando hoy en día se sabe que todas las centrales nucleares tienen unos sistemas de seguridad que jamás se podría volver a producir un Chernobyl. Es una tecnología súper antigua y hoy los sistemas de seguridad en las centrales nucleares han avanzado muchísimo y es imposible. En caso de fallo las centrales se apagan hoy en día con lo cual es imposible que se produzca un fenómeno de recalentamiento como Chernobyl. Pero es que además el delito es todavía mayor porque España, por ejemplo, ha tenido tanto problema y tanto prejuicio para no almacenar y tener almacenes de residuos nucleares que se los da a Francia. España todos los días le paga 75.000 euros a Francia porque nos mantenga almacenados el residuo nuclear. Entonces, nosotros tenemos al lado de las centrales unas piscinas donde se está almacenando parte del residuo y luego ya cuando no cabe se va llevando a Francia y ahí se le paga un dineral. Cuando ese residuo lo tienes que transportar por carretera a través de la península ibérica y es cuando más riesgo hay en el transporte. O sea, es que es absurdo. Pero es que resulta que ahora las centrales nucleares, las de cuarta generación, son capaces de aprovechar hasta el 95% del uranio enriquecido. Es decir, que el uranio de las centrales que tenemos ahora que solamente aprovechan el 5%, bueno, pues ese uranio que tenemos en las piscinas lo podremos reutilizar en las centrales nuevas y podremos tener combustible gratis durante años para producir energía nuclear baratísima. Entonces... Sí, aparte de que tenemos también reservas en Salamanca, si no recuerdo mal, de uranio de las mayores de toda Europa. para que no nos dejan explotarla. También tenemos gas que se podría explotar por Flaking y también tenemos minas de Ono por Asturias o por Cantabria que... Pero bueno, tenemos unos requisitos medioambientales que no nos dejan utilizar nuestros recursos naturales. Yo creo que deberemos replantearnos, yo creo que ahora mismo hipotecar el futuro de nuestros hijos por querer salvar el futuro del planeta cuando el futuro del planeta no depende de nosotros. Primero, porque nosotros no somos capaces de influir tanto en el planeta y porque los chinos, los norteamericanos no tienen estos criterios, nos viene impuesto por la Agenda 2030. Nos están diciendo los países civilizados tienen que pegarse un tiro en el pie. No pueden producir energía barata. La energía barata la producimos los chinos, la producimos los norteamericanos y ya está. Y vosotros tenéis que producir energía cara para no contaminar el planeta. Y esta política pues no la hemos creído pero realmente lo único que vamos a conseguir es que nuestros hijos tengan muy difícil sobrevivir porque las industrias se van a deslocalizar a los países es que producen energía barata. Entonces, ¿a qué se van a dedicar nuestros hijos? Si la industria no va a estar en Europa ni en la hispanidad. La industria va a estar en la órbita anglosajona y la órbita china porque ellos sí que saben producir energía barata porque saben que, bueno, vamos a ver, que el planeta tiene capacidad para adaptarse y para absorber esas emisiones de gases y no es tan malo. Es decir, nosotros si tuviésemos gas barato o carbón barato ahora mismo en Alemania están quemando carbón como locos porque no tienen gas. No se lo pueden vender los chinos y lo que les falta pues queman carbón. Por supuesto, contamina mucho más que el gas pero es que contamina mucho menos las entidades nucleares que están cerrando. Es que además no tiene ningún tipo de sentido porque claro, uno dice no, es que tenemos que tener una producción sustentada únicamente en la energía renovable. Ya, pero es que te obliga al ciclo combinado de quema de gas pero al mismo tiempo tú tienes unos impuestos a las emisiones que funciona como una especie de subasta que son los derechos de emisión y estás contaminando más y encima encareciendo la factura de la luz que luego al final lo sufre la industria, sí, pero es que lo sufren también los hogares y sobre todo las personas como consumidores porque eso luego te lo tienen que repercutir en la factura cuando compras un bien porque no van a producir a pérdidas. Así es, es que cuando se empezó a jugar con la venta de derechos de emisiones se asumía que todo el mundo iba a aceptar las reglas del juego pero es que hay algunos que juegan con trampas es decir, no están aceptando esas normas con lo cual emiten el gas China emite todos los gases de efecto carbonadero y de oxido de carbono que le interesa y quién le puede poner puertas al campo si es que nadie le puede vetar y igual hace Estados Unidos es decir, somos unos pocos que nos hemos creído este cuento del cambio climático no es que sea un cuento es que lo están utilizando políticamente para redirigirnos a sus intereses que no es otro al final vivimos en un mundo real con geoestrategia y con lucha de intereses y entonces para que las grandes potencias puedan mantener su hegemonía pues utilizan cualquier tipo de armas entre otras está la agenda 2030 que es una forma de tener controlada a determinados países que estamos en la órbita de otras potencias y esa es la forma de trabajar ahora mismo Estados Unidos lo que quiere con esta política energética es conseguir que toda la industria se deslocalice en la europea y se deslocalice y se vaya a Estados Unidos hubo una primera revolución industrial donde se conseguía producir con máquinas y entonces había mucha gente que ponía a funcionar las máquinas después hubo una deslocalización de la industria porque lo que interesaba era tener manos de obra barata entonces era mucho mejor producir en sudeste asiático que producir en Europa o en América porque era mucho más competitivo y ahora resulta que ya no es la mano de obra porque la robotización va a permitir que ya no sea un coste la mano de obra sino que el coste sea la energía entonces estamos en esa fase entonces las grandes potencias se están adaptando a producir energía barata para deslocalizar y llevarse las empresas y las industrias otra vez en su territorio para poder pues seguir manteniendo una economía potente y poder ejercer pues esa función preponderante en la geostrategia mundial y esa es la jugada yo creo que el fondo de la cosa está ahí Sí, sobre todo pues eso que también hay muchos políticos que lo acaban colocados en las energéticas yo creo que de puertas giratorias sabemos bastante los españoles y acaban colocados en las energéticas y al mismo tiempo son los que dan las subvenciones y yo creo que muchas veces pues sí que están aprovechándose para tener un monopolio energético favorecido por los políticos a sabiendas de que eso les va a dar pues una jubilación de oro que también hay intereses económicos muy fuertes ahí metidos por parte de los que legislan y eso pues claro date cuenta que eso eso es la forma en la que juega ese lobby si tú quieres conseguir que tu política energética que las energías renovables son maravillosas y hay que utilizarlas pero que no utilices energías nucleares cuando para España podría ser una solución para poder ser competitivos y tener futuro como nación no tiene sentido es ser no ser patriota es no tener las ideas claras es mucho más importante ahora mismo defender los intereses de España entonces claro eso que es tan evidente pues como lo implantas en una sociedad pues la gente se resistiría entonces ¿qué haces? pues coges a las élites y las compras las compras ¿cómo? pues dándoles convenciéndoles primero les convences desde un punto de vista filosófico de las ventajas de las energías renovables y luego es que además los tienes a todos untados en puestos de poder y cobrando mucho dinero y beneficiándose beneficiándose en la corta distancia porque realmente como nación no se están beneficiando están generando una nación más pobre pero bueno ellos en su corta vista pues entonces sí están beneficiándose y claro eso es el mecanismo con el que se articula toda esta política de degradación de los países del entorno de las democracias europeas ¿no? Si te parece vamos a comentar la última diapositiva sobre la estructura de generación eléctrica española de hace dos años Sí, sí fíjate o sea esto es muy interesante porque lo que nos demuestra es que España es un país muy avanzado y que tiene el 50% prácticamente de energías renovables nosotros tenemos ahora mismo energía hidroeléctrica somos una potencia a nivel mundial energía eólica producimos el 25% de energía de la potencia instalada al menos y energía solar pues igual ya ves que tenemos todavía mucho que crecer estamos en torno al 10% pero yo creo que España podría producir mucho más en cuanto a que las células fotovoltaicas se conviertan en mucho más eficientes el problema está en que como no podemos almacenar esta energía renovable de una forma eficiente la única forma de energía que propone un sistema de almacenamiento son las centrales reversibles aprovechar las horas valle cuando la energía está muy barata que se puede producir con alguna energía renovable para bombear el agua en contra del bals y luego turbinarlo en las puntas que eso es un sistema que ya existe en España desde hace muchísimos años y que se sigue potenciando es la mejor forma de almacenar la energía y para decirlo fácilmente sería emplear los pantanos como una gigante escabatería efectivamente es transformar energía cinética en potencial es decir la bombeamos el agua de un embalse que está bajo a otro que está más alto y luego cuando cuando hace falta la energía sueltas el agua del embalse que está más alto y de esa forma produces energía cuando la necesitas como España es un país que además es muy irregular entonces ha necesitado tiene el 40% del recurso es necesario regularlo a través de presas porque si no España no podría abastecerse ni para el saneamiento o sea ni para beber ni para regadíos etcétera entonces España tiene más de 1200 grandes presas y muchas de ellas tienen aprovechamiento del eléctrico y es posible también hacer sistemas de contraembases en muchas de ellas y ahora mismo están abordando varios proyectos muy importantes precisamente uno en Gran Canaria que ahora mismo se está trabajando en ello es muy interesante y luego sin embargo por otra parte tenemos un 20% de energía nuclear de producción de energía nuclear que podría ser un 40% y eliminar toda la producción de gas si nosotros fuésemos capaces de eliminar toda la producción de gas de turbinas ves que aquí tenemos entre ciclo combinado de la cogeneración estamos hablando de un 25% si eso lo pudiéramos copar con la energía nuclear que la podemos producir en el momento que nos interesa el problema es que las las energías renovables se producen cuando hay viento o cuando hay sol y cuando no hay pues no si no la tienes almacenado entonces mientras no consigamos almacenar la energía lo que deberíamos hacer es apoyarnos en energía nuclear y suprimir toda la energía de gas de esta forma podríamos tener la energía más barata del mundo y podríamos estar tener unas empresas súper competitivas que podrían estar compitiendo a nivel mundial en cualquier frente entonces es un tema de ser soberanos es un tema de soberanía es decir la política energética nos viene impuesta de Europa y a Europa le viene impuesta a Estados Unidos si además se ha visto con el conflicto entre la invasión rusa-Ucrania la gravedad de depender energéticamente de otros países que puede llegar a condicionar completamente tu economía y sobre todo pues eso el gran problema que tenemos aparte de todo ello es el disincentivo para que venga a invertir gente o para que las propias empresas españolas sigan creciendo recientemente Ferrovial se ha marchado Holanda por otras cuestiones que son diferentes como es el riesgo país o como puede ser la inseguridad jurídica pero claro es que precisamente si tuviésemos capacidad de tener la energía muy barata sería un atractivo muy grande a que pase al revés no que las empresas españolas se vayan sino que empresas europeas se asienten en España para crear aquí empleo o sea que en fin pero es así es así es que además todas las empresas tecnológicas necesitan mucha energía entonces pues si tienes un país con energía barata podríamos tener si luego lo juntas con un sistema razonable de impuestos y un sistema pues razonable de seguridad jurídica pues podríamos tener un desarrollo económico enorme en España entonces lo que tenemos que hacer es jugar nuestras bazas tenemos un país que tiene una situación estratégica maravillosa geográfica también increíble histórica tremenda tenemos un idioma que habla 600 millones de personas y sin embargo tenemos una economía mediocre que no hace más que bajar yo creo que esto no tiene sentido hace falta simplemente bueno pues que gente con la cabeza bien amueblada pues empiece a tomar las decisiones en este país completamente de acuerdo hace falta más pensamiento a medio largo plazo planes de futuro y no esto de para cuatro años tener la legislatura más o menos tranquila y el que venga detrás la patata caliente y así llevamos ya varios años que esto es un desastre pues hablando de sobre todo gente que de verdad esté preocupada por nuestro futuro por el de nuestros hijos porque el problema está en que a lo mejor hay gente que es consciente de estas cosas que estemos contando tampoco es tan complicado llegar a las conclusiones que estamos alcanzando ahora yo creo que esto es algo que en muchos políticos habrá algunos que no lleguen pero habrá otros que sí pero sin embargo hay otros intereses partidistas otros intereses económicos que les llevan a no hacer una política patriótica en el tema energético que es crucial para España y bueno pues que como has visto pues incluso le llega incluso a traicionar su política de Estado por ejemplo el tema del Sáhara ahora mismo después de 50 años de un status quo y una situación que nos daba un papel equilibrado y a nivel internacional de mediador pues hemos perdido todo eso simplemente porque Estados Unidos no quiere vender el gas y entonces pues hay que hacer lo que mande papayanki Sí, la verdad que eso es muy triste bueno yo también tengo la sospecha de que hay otro tipo de intereses del PSOE en Marrocos pero bueno eso sería ya abrir un melón muy grande y se nos escapa ya del programa de hoy Miguel exacto exacto si quieres pues vamos a abrir el segundo bloque que sería el que atañe al Parlamento Global Hispano que como todos los oyentes saben es una iniciativa que se estructura desde la sociedad civil para cubrir las necesidades y las demandas de todos los hispanos allí en de los mares esos 600 mil perdón 600 millones 600 mil no 600 millones de hispanos y descendientes de hispanos que nos encontramos a lo largo del mundo y que recientemente va a elaborar las primeras elecciones al Parlamento Provisional todo ello en un formato que es digital a semejanza del primer Parlamento que fue el de León no fue ángulo fue español y ahora pues aprovechando estas redes sociales que nos han permitido reencontrarnos a todos los hispanoparlantes y darnos cuenta de que aunque nuestros líderes han alejado nosotros seguimos todavía muy cerca pues tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto para ver qué es lo que necesitamos y para ello pues tenemos la opción desde la página del Parlamento Global Hispano registrarnos como votantes cualquiera se puede presentar también como candidatos cualquiera se puede presentar y ahora en este mes de marzo el 19 es que es muy fácil de recordar porque es la Pepa es en conmemoración de la Constitución de 1812 que se llamaba Pepa porque era el día de San José el día del padre pues entonces por eso hemos querido hacer nuestro primer proceso electoral en conmemoración de aquella Constitución que fue la primera Constitución de la Hispanidad y además de las constituciones más avanzadas que ha habido en la historia sí con vicepresidente por cierto puertorriqueño porque representaba a todos los españoles no solo a los de la península ibérica sí, sí por supuesto si es que la nación española siempre ha tenido la suerte de tener una gran representatividad y un sistema de autogobierno completamente avanzadísimo ¿no? el sistema de los virreinatos demuestra que quedamos una nación muy avanzada y que sabía delegar y tener una administración territorial adecuada y respetar a la gente de cada sitio y sus costumbres y sus fueros bueno es una es una pues otra cosa de la leyenda negra que parece que es que los españoles eran unos intransigentes unos centralistas y unos burócratas bueno pues no es así la verdad es que no es así pero bueno hablando del parlamento el parlamento es un proyecto de sociedad civil precisamente pues para luchar contra todas las inercias que tienen nuestros estados que divide la hispanidad y bueno luchar contra esas inercias negativas y tratar de apoyar las positivas que también las hay ¿no? ahora mismo por ejemplo en Cádiz se va a celebrar el décimo congreso internacional de la lengua española en la que van a asistir todos los países y desde luego desde el parlamento global hispano queremos apoyar esta iniciativa hay muchas iniciativas maravillosas decíamos que son 600 millones de hispanohablantes pero si contamos los descendientes de los hispanohablantes a lo mejor son muchos más millones y si consideramos la hiperofonía nos podemos ir a 800-900 millones es decir la gente de nuestra cultura de nuestra tradición de nuestra forma de entender la vida tiene un peso muy importante en el mundo y si somos capaces de buscar las formas de cooperar entre nosotros y de tratar de conseguir un sistema que haga que los hispanos podamos tener un mejor desarrollo de vida y una vida mejor pues seguramente podremos aportar mucho a este mundo y tratar de dar nuestra visión a este mundo y conseguir que sea mucho mejor que lo que estamos viviendo en esta situación de predominio anglo pues podríamos si te parece bien explicar la página web el proceso de registro cómo van a ser las elecciones y cómo la gente puede encontrarlo no sé si puedes entrar en la web ahora mismo y lo hacemos así en directo pero vamos es muy sencillo o sea tenemos una página web que hemos constituido con un equipo de gente voluntarios maravillosos que están ahí en Guatemala Javier Ferrer y Edi Cocum luego pues un equipo de asesores también maravilloso que nos han apoyado como son Vicente Cuellar y José Manuel Coceiro de aquí de España y el que han participado también ciudadanos de muchos países vale bueno pues aquí tenemos la página web del Parlamento precisamente acabamos de terminar ahora el proceso de votación del personaje histórico es una votación que hemos hecho de prueba para poner en sistema de votaciones a prueba y comprobar el funcionamiento ha salido victoriosa como personaje histórico preferido la reina Isabel de Castilla y bueno pues nada en breve tendremos un sistema para sacar los resultados de las elecciones yo creo que en estos días ya estará disponible entonces si queremos registrarnos en la página web si vuelves otra vez a la imagen de la página web indico en la parte superior aquí arriba a la derecha sí eso es arriba a la derecha puedes dar o para registrarte si no te has registrado nunca o ingresar si ya estás registrado entonces a la hora de registrarte si pinchas en registrarte verás que ahora mismo te dejan registrarte metiendo un correo o una no lo metas no hace falta un correo una contraseña y eligiendo un país que eso es necesario para tener la información de donde se registra la gente pero también lo puedes hacer a través de tu cuenta de Google o de LinkedIn pero es que mañana o pasado vamos a tener ya disponible también la posibilidad incluso de registrarte a través del teléfono móvil sin correo electrónico y para validar ese comprobar que ese teléfono existe pues se mandará un SMS es decir a través de SMS se validará el registro y eso permitirá a gente que no dispone de un correo electrónico pues poderse registrar directamente con el teléfono móvil o celular lo cual pues creemos que va a ayudar mucho a mucha gente después la gente se pueda incorporar eso es la gente que una vez que te has registrado si vas a la parte de ingresar donde estabas antes que ya habías ingresado podemos ver ya puedes decir pues quiero registrarme o como votante o como candidato entonces ves que aquí abajo puedes decir quiero ingresar como votante o quiero ingresar como candidato entonces esto te permite registrarte como votante simplemente tienes que acreditar tu condición de hispano cualquier país persona que pertenezca a un país hispano con su DNI lo puede acreditar incluso una persona que no sea de un país hispano pero sea hispanista y quiera participar en esto pues puede contactar con el comité electoral a través de un correo electrónico y podemos verificar que es una persona que puede participar en el proceso y toda la información de documento aparece perfectamente encriptada de tal manera que nadie puede acceder a ello efectivamente el registro secreto nosotros lo tenemos todo encriptado y bueno pues todo con las normas de protección de datos como no puede ser de otra manera también si te presentas como candidato si quieres podemos ir a la parte de candidatos ya desde el exterior si te sales fuera porque eso ya el proceso de presentación de candidatos es un poco para explicarlo ahora son tres fases una en la que presentas tus datos en primer lugar la segunda fase que es como pavotante para registrar directamente o demostrar que eres hispano con un documento de identidad y la tercera fase para mostrar tus propuestas yo creo que eso ahora mismo no merece la pena que lo enseñemos pero yo creo que lo interesante ahora es explicar el nuevo procedimiento electoral es decir el día 19 comienzan las elecciones si das aquí a los candidatos pues verás que tenemos ahora mismo bajo un poquito tenemos ahora mismo ya 91 candidatos inscritos más de cerca de 1500 votantes de 24 países y tenemos todavía 131 candidatos en fase de presentación algunos de ellos posiblemente no culminen en el proceso pero bueno yo creo que ahora viendo la posibilidad de que comiencen las elecciones a ver si se animan y terminan de completar el proceso el proceso de elecciones se va a producir cada tres meses la gente que quiera votar va a tener cada tres meses una semana para votar ¿cuál es el objetivo? bueno nosotros vamos a aceptar como candidatos los que al menos saquen un 4% de los votos totales registrados es decir un 4% de los votos emitidos es decir una persona por lo menos si han votado 200 personas el 4% de esas 200 personas de las personas que voten entonces esas personas una vez que son posiblemente en el primer proceso del día 19 pues resulten electos 30, 40, 50 no sabemos cuántos candidatos resulten electos y empezarán a ejercer ya las funciones del parlamento provisional empezarán a trabajar a organizarse en comisiones a ir tratando avanzando con las propuestas o decidiendo cuáles son las líneas de trabajo del parlamento irán aprobando también los estatutos que son las normas que rigen el funcionamiento del parlamento y empezarán a trabajar en todas estas cosas a los tres meses se realizarán otras nuevas elecciones donde se irán sumando nuevos candidatos que participen en este proceso yo creo esto es una cosa que es necesario mantener de esta manera porque el proyecto ahora que empieza a funcionar que va a empezar a tener ya realmente políticas y actuaciones reales va a tener mucha más difusión y se irán sumando gente entonces esperemos que en los próximos procesos pues vaya sumándose más gente que necesitamos muchos candidatos que se integren en la política activa del parlamento política me refiero en el sentido de actividad no de política de corto plazo de la que estamos hablando antes si de vocación y de ser proactivo y tener un interés genuino y no a cambio de una nómina porque esto es un voluntariado y además es de la sociedad civil es de la sociedad civil lo que pasa es que queremos poner en marcha medidas que van a hacer que la gente en nuestros países viva mejor con lo cual ese esfuerzo va a tener una recompensa clarísima que va a hacer que todos cada vez más estemos más contentos de participar en este proyecto cada seis meses cuando ya han pasado seis meses un candidato que no ha ejercido bien su función o porque no ha asistido a las comisiones o porque realmente no tiene una política activa puede hacer dos cosas puede retirarse directamente y decir bueno pues yo abandono el puesto porque veo que no que no tengo interés en esto porque me he equivocado o pensaba que esto era una cosa diferente o porque hay gente que pues que tiene una cierta maldad o lo que sea en la vida es así entonces vamos a dar la posibilidad también de revocar a los candidatos es decir si una persona no se quiere ir como es un cargo electo tiene derecho a permanecer pero sí que es verdad que habilitamos la ventana la posibilidad de hacer el juicio de representatividad que lo que consiste es que a partir de los seis meses todos los o sea en principio todos los candidatos van a ser electos van a ir prorrogando su mandato cada tres meses pero a partir de los seis meses si alguno no cumple una serie de requisitos pues por ejemplo el comité de garantías estatutarias pues puede emitir una carta o un certificado de que una persona no ha asistido a tantas reuniones o no a un cierto número de reuniones o lo que sea o que directamente que no está ejerciendo su función con el interés que es necesario y entonces se le propone para su juicio de representatividad entonces cada tres meses se habilitará también la posibilidad de tener votos de revocación contra un candidato el candidato que reciba un 25% de las personas que voten votos negativos podrán serán eliminados también automáticamente del parlamento es que el nivel de garantía es muy alto porque para ser elegido hace falta un 4% para que te echen desde el 25% pero aún así porque lo que no queremos es tampoco que la gente se la pueda echar porque tenga sus ideas y defender sus ideas o sea aquí el sistema tiene que ser garantista pero aún así damos la posibilidad de que si una persona no lo está haciendo bien se la pueda revocar y quitarsele su acta de representante del parlamento global hispano y también es importante un segundo destacar que el parlamento global hispano es un proyecto que es transversal y apolítico con gente de distintas opiniones políticas porque ya ha visto que de un lado y de otro pues hay gente que intenta etiquetar al parlamento como un ente ultraconservador que busca volver a los orígenes del imperio y por otra parte gente que dice no, estos son los de gente como Santiago Armesilla son comunistas no es quien llevar allí y nada más lejos porque cualquiera puede presentar candidatura y hay gente de distintas opiniones políticas pero todos trabajando en intentar pues que las necesidades de los hispanos sean cubiertas y de que se haga lo mejor para nuestros ciudadanos en efecto es que en el parlamento no consideramos que la política vamos a ver política vamos a hacer política con mayúsculas en el sentido de tener ideas claras y de proyectos que queremos impulsar por ejemplo de homologación de titulaciones universitarios en todos los países hispanos o una cámara de comercio que permita a todos los países hispanos podernos interrelacionar tener un sistema de un sistema de identidad digital que nos permita movernos por los países de podemos hacer negocios poder tener facilidades para generar economía de escala entre los países hispanos queremos hacer política con mayúsculas no política con minúsculas es decir nosotros no creemos en las ideologías podemos tener de hecho habrá ideologías que puedan ser interesantes aplicar en un determinado momento el desarrollo del parlamento por ejemplo lo que hablaba Marcelo Gullo en determinados momentos es posible que sea necesario tener una política proteccionista que nos permita desarrollar nuestra propia industria pero luego cuando esto ya esté desarrollado pues habrá que tener una política más liberal que nos permita vender nuestras mercancías en el extranjero es decir no hay que ser más papista que el papa cualquier idea las ideologías tienen que estar al servicio de la hispanidad y entonces dentro de eso pues hay que tener una visión mucho más amplia y por supuesto por encima de lo que es el concepto de partidos que en este proyecto no tiene ninguna cabida tú ya has visto que la gente se presenta al parlamento de forma personal y la gente vota a los parlamentarios y los elige y luego los parlamentarios tienen un correo electrónico y un sistema y articularemos medidas para que puedan relacionarse con la gente que le ha votado y pueda dar cuentas de su gestión o pueda recibir las inquietudes de los ciudadanos que le han votado y que se establezca un sistema lo más representativo posible es decir tratamos de hacer una democracia directa lo mejor que la tecnología nos permita y por supuesto eso no puede estar coartado ya no es necesario en los partidos políticos y una vez que hemos superado esa limitación pues entonces creo que vamos a superar el problema de las ideologías claro sobre todo porque nosotros lo que buscaríamos es ser una especie de contrapoder de la sociedad civil para poder hacer peticiones elaborar informes en los que no pueda haber personas de ese país que se investiga sobre la salud democrática por ejemplo un venezolano si podría solicitar que hagamos un estudio del grado de salud democrática de Venezuela pero no participar él para evitar que se vicie o para que se elaboren informes que se puedan utilizar con fines políticos o sea simplemente buscar trabajar para poder hacer presión a los gobiernos y decirles nos gustaría que se trabajara en esta dirección nos gustaría que se velara por esto concreto y ya tenemos pues por ejemplo en la comunidad valenciana pues una línea de contacto directa con los consulados de Bolivia y de Honduras donde ya estamos en contacto con ellos trabajando para poder velar por la situación de los bolivianos y hondureños afincados en esa comunidad y ojalá que en un futuro se sumaran más consulados para también poder velar por los intereses de los españoles en Argentina o de los argentinos en Chile y de todas partes efectivamente y además no es un problema de ir contra los estados y de ir contra las políticas es ir a favor de los estados al final la hispanidad lo componemos 24 países y en cada uno tendremos políticos mejores peores pero casi todos estamos en cierta parte sometidos a lo que estábamos hablando a la agenda 2030 a las políticas woke al devenir de los tiempos de nuestra sociedad postmoderna y quiera que no pues eso está condicionando la agenda de todos los países nosotros lo que queremos ser es una luz en la oscuridad lo que queremos ser es un pues un estímulo para poder hacer las cosas mejor y yo creo que en la medida en la que lo que llevemos sean medidas positivas y medidas ilusionantes y que promuevan la mejora de la calidad de vida de los hispanos pues no tienen por qué ser un problema los estados los estados se pueden sumar yo creo que posiblemente nos llevamos a la sorpresa y veamos estados o gobiernos que sí que quieran sumarse a este proyecto ¿por qué no? que nosotros no vamos a tener ideología política vamos a tener ideología de estado de hispanidad y de contrapoderes en el mundo pero siempre defendiendo la hispanidad y todo lo que no sea eso pues quedará de un punto de vista secundario perdona Miguel sí que sobre todo que cuando los propios partidos políticos vean que existe una demanda por parte de los ciudadanos de que volvamos a fortalecer los vínculos entre los hispanos de distintos países los propios partidos políticos que querrán captar esos votos serán los que incorporen a su programa electoral lo que estamos diciendo evidentemente es eso es que una vez que te sumas a ese carro y ya empiezas a entrar en ese círculo vicioso cuando tengamos suficiente peso nuestro nuestro éxito va a ser el tener un respaldo muy importante si conseguimos que en los próximos procesos electorales tengamos una votación masiva llega un momento en el que tengamos millones de personas que estén apoyando este proyecto lo que vamos a poder hacer va a ser muy importante porque vamos a poder condicionar la agenda política de los estados que componen la hispanidad entonces eso puede generar unas sinergias increíbles porque en el momento en el que se vea que la hispanidad se une que se puede sacar partido de tener una misma lengua que es muy fácil establecer relaciones entre todos los ciudadanos de todos nuestros países y a partir de ahí se puedan generar empresas proyectos de investigación se puedan generar formas de desarrollar industrias en los diferentes sitios o intercambios entre universidades o facilidad de crear empresas entre los diferentes países todo esto que empiece a generar riqueza y que empiece a permitir repartir esa riqueza a reducir las desigualdades sociales pues eso al final va a ser va a ser una bola que va a ir creciendo y a la que yo creo que todos nos tenemos que ir sumando pero lo importante es que tengamos una masa crítica de gente que apoye la voz de la hispanidad está ahora mismo en el voto al Parlamento Global Hispano y yo creo que si somos conscientes de eso podemos hacer mucho desde la sociedad civil tratando de promover que la gente participe en este proyecto y después dirigir todo ese impulso pues hacia cosas que de verdad mejoren la hispanidad totalmente de acuerdo pues nada David muchísimas gracias no sé si queda algo que agregar nada animar a todo el mundo que entre en la web que se registre que participe en las elecciones que los que tengan inquietudes y vean que pueden aportar más cosas pues que se presente como candidatos y que se sumen a este proyecto que no va a traer más que cosas buenas para los hispanos y para el mundo en general totalmente de acuerdo contigo y muchísimas gracias a todos los oyentes y muchísimas gracias a David por dedicarme por regalarme su tiempo para venir a explicar el cambio climático y si hay que cambiar nuestro mix energético y sobre todo por ayudarme a explicar pues cómo van a ser las próximas elecciones del día 19 de marzo o conmemorando la... Sí, bueno empieza el 19 de marzo y vamos a estar votando durante una semana o sea que todos estos días el día 25 también se podrá votar Muchas gracias Muchas gracias a ti Miguel un verdadero placer estar contigo conmemorando la